Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos. Si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Es una mítica frase del filósofo Confucio, que en el caso que nos ocupa, el mercado laboral en Cataluña no puede ser más acertada. En esta ocasión nos presenta Junts una moción con propuestas en torno a la problemática del mercado laboral en Cataluña, especialmente de los jóvenes. ¿Quién lleva gobernando Cataluña todos estos últimos cuarenta años? Ustedes y ustedes. Son los herederos de Puyol, que estuvo más de treinta años, seguido por Artur Mas, Puigdemont, Torra, Montilla. Son ustedes los responsables del desastre del mercado laboral en Cataluña. ¿Y saben por qué? Pues porque se han dedicado a malversar el dinero de todos los catalanes en sus delirios ideológicos sectarios, engañando a sus votantes con el único objetivo de tapar sus miserias. Como es habitual en todas las intervenciones del diputado, el señor Canadel sigue con su fantasía de una supuesta Cataluña independiente, culpando a la malvada España de todos los males que nos ha acechado. Miren, los problemas son los que son porque ustedes no han hecho lo que tenían que hacer. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, el mercado laboral de los jóvenes en Cataluña. Cataluña tiene un problema conyuntural y estructural en cuanto a políticas de empleo activas y pasivas, que viene arrastrando desde hace décadas. Y los jóvenes de 16 a 29 años son los más afectados. Esta afectación trasciende del ámbito laboral y repercute en el proyecto vital de los jóvenes, tanto en su capacidad para formar una familia como en las perspectivas de emancipación y, por supuesto, en su desarrollo personal. Los indicadores del año pasado nos muestran, en la franja de edad de 16 a 29 años, la tasa media anual de paro es de 22,3%. La tasa de temporalidad es del 49%. Solo un 17% ha podido emanciparse. Y el 34,2% de los jóvenes de entre 25 y 34 años están sobradamente cualificados. Un 14,8% de abandono escolar. Y, además, prácticamente el 40% del alumnado de grado medio de FP abandona sus estudios. Analizando los datos nos encontramos, primero, con la contradicción de que, mientras tenemos jóvenes universitarios en paro, los empresarios no encuentran a profesionales técnicos con formación intermedia. Segundo, la precariedad laboral, los salarios bajos y la alta tasa de temporalidad reduce la calidad de empleo. Y, tercero, la asociación del empleo juvenil con ciertos sectores inestables, inseguros y frágiles, como puede ser, por ejemplo, el sector servicios. La Generalitat de Cataluña dispone de amplias competencias en materia de empleo, de formación y de educación laboral. Por ejemplo, la Ley 10 barra 2015, de 19 de junio, o los artículos 40, 152 y 170 del propio Estatuto de Autonomía. No sirve el argumento, señor Canadel, de que la Generalitat no tiene competencias. Bajo este diagnóstico y análisis, algunas de sus propuestas se quedan cortas y otras son completamente erróneas y contradictorias, como su propuesta de transformar el SOC. Miren, el SOC es una de las causas estructurales del problema. Ni funciona ni sirve. Con este chiringuito lo único que cabe es suprimirlo y devolver las competencias al SEPE, tal como propusimos en Vox. Además, ya abordamos el desempleo juvenil con una propuesta con 14 medidas concretas, como, por ejemplo, adecuar la formación profesional a las necesidades empresariales, retener el talento joven, potenciar el emprendimiento juvenil, incentivar la contratación de larga duración. Ya sabemos que ustedes están más por destruir que por construir, pero todo lo que ustedes destruyan nosotros lo construiremos luego. Si de verdad les importan los jóvenes y el mercado laboral en Cataluña, estudien las propuestas de Vox, preséntelas ustedes, cualquiera de ustedes o todos juntos, y así acertarán. Hagan algo de tendencia a ayudar a los jóvenes de verdad a salir adelante, a los jóvenes catalanes. Muchas gracias.